El arte a veces se esconde en el punto más exacto para no ser encontrado. La lente, el micrófono, tienen la facultad de robar a la casualidad excepcionales fragmentos arrancados de la calle sólo para ti. Mirad, escuchad. Hay un amor tan grande que existe entre los dos, ilusiones y blancas y rosas como una flor, un cariño y un corazón que sientes que amas. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Pepe Nacho, en este día, primero de diciembre, con todo mi corazón, les desea feliz Navidad, feliz fiestas. Esperemos en Dios, ese gran Redentor del Cielo, que nos ayude en esta época de violencia, drogadicción. Pepe Nacho es un personaje real auténtico y original, que aquí todos los sábados lo pueden encontrar haciendo sus tininos, cantando, con eso de que mañana domingo no trabajo y quiero juntar para el pipirí, porque no tengo Pepe Nacho. Me gustaría encontrarme una que se pareciera a María de Guardia, que tuviera billetes para que me saque de... Mándele un saludo a la Cafeína Morning Show. ¿Qué? Mándele un saludo a la Cafeína Morning Show. Pepe Nacho, les deseo un saludo, un abrazo, un beso a la... A la... Cafeína... Cafeína... Morning... Morning... Show. A veces me invitan y me dan una manita económicamente, y... O sea, como quien dice, Pepe Nacho, aparte de ser un personaje real auténtico y original, Pepe Nacho, y algo más se decide con la clásica sonrisa. Feliz Navidad. Gracias.